Año 1810 La crisis en España debido a la invasión napoleónica generó incertidumbre y descontento en las colonias. En Buenos Aires, la población criolla, insatisfecha con la falta de representación política y económica, expresó su descontento en un cabildo abierto el 22 de mayo de 1810. Esto llevó a la destitución del virrey español, Baltasar Hidalgo de Cisneros. La destitución del virrey marcó el establecimiento de la primera junta el 25 de mayo de 1810, el primer gobierno patrio en Argentina, presidido por Cornelio Saavedra, un militar criollo. Este evento marcó el inicio de la soberanía argentina y el fin del dominio colonial español en la región. Descubre más eventos históricos fascinantes suscribiéndote a Historia en Minutos. Integrantes de la primera junta de 1810 Presidente Cornelio Saavedra, militar criollo Secretarios Mariano Moreno, periodista criollo Juan José Paso, político criollo Vocales Manuel Belgrano, abogado criollo Manuel Alberti, sacerdote criollo Miguel de Ascuénaga, político y militar criollo Juan José Castelli, abogado criollo Juan Larrea, comerciante y político español Domingo Mateu, comerciante y piloto naval español Descubre más eventos históricos fascinantes suscribiéndote a Historia en Minutos. Medidas tomadas por la primera junta Decretó el arresto de Cisneros y de sus funcionarios Decidió el fusilamiento sin juicio previo del ex virrey Santiago de Liniers Invitó a los pueblos del interior a elegir representantes y enviarlos a Buenos Aires Envió expediciones militares al Paraguay y al Alto Perú Regiones cuyos gobiernos rechazaron la autoridad de la primera junta Estableció el libre comercio con todas las naciones del mundo Creó el periódico La Gaceta de Buenos Aires Que actuó como vocero oficial del nuevo gobierno Fundó la actualmente conocida como Biblioteca Nacional de la República Argentina Reconoció el derecho de petición Al disponer que todo ciudadano podía hacer conocer a la junta Sus preocupaciones y propuestas Descubre más eventos históricos fascinantes Suscribiéndote a Historia en Minutos Crisis en la primera junta La diferencia de ideales de los integrantes de la junta Llevó a la división de dos sectores Los morenistas o radicales Liderados por Mariano Moreno Seguido por Castelli y Belgrano Creían que los diputados debían integrar un congreso general Que proclamara la independencia Y sancionara una constitución También querían impulsar medidas que consagraran la igualdad ante la ley Como la abolición de la esclavitud Y a eliminar los tributos que recaían sobre los pueblos originarios Los saavedristas o conservadores Liderados por Cornelio Saavedra Pensaban que había que gobernar en nombre de Fernando VII Hasta tanto se supiera si el imperio napoleónico lograba perdurar No creían conveniente proclamar la independencia Ni reunir un congreso constituyente Por temor a las represalias de los partidarios del rey de España Este choque de ideales provocó varios conflictos Que obstruyeron el camino hacia la independencia Fin de la primera junta Ante el malestar de los líderes de ambos sectores Que aumentaba con el paso de los meses Se sumaría otro conflicto Las ciudades del interior Cumpliendo lo dispuesto en la circular del 27 de mayo Enviaron sus representantes a la capital Liderados por Gregorio Funes Diputado de Córdoba Para ser incorporados en la junta Moreno se oponía considerando que debían formar el Congreso General de los Pueblos Para sancionar la constitución Y establecer la forma definitiva de gobierno Advertía que aumentar el número de integrantes del Ejecutivo Atentaría contra la unidad de criterio Y la rapidez de la toma de decisiones La votación del 18 de diciembre de 1810 Dio a favor por amplia mayoría A incorporarlos a la junta Esto marcó el fin de la primera junta Y el inicio de la junta grande Mariano Moreno Derrotado Y con una renuncia rechazada Solicitó viajar a Londres Para gestionar apoyos a la causa revolucionaria Siendo ese viaje el que marcaría el fin de su vida Y con una renuncia rechazada Y con una renuncia rechazada